sí, sí, gracias, ya les abro. ¿Qué me trajiste hoy? Yo no sé, un poco de pizza, un poco de pequeño. ¿Te ayudo? Vamos a buscar. Vamos, dale. Ahí te traje los cocos. ¿Tienes para abrir? ¿Cocos? Sí. Los tengo para abrir cosas. Uy, Dios, qué divino. Estuviera Gail aquí para que se coma todos estos pequeños. ¿Te acabas de hablar de tu cumpleaños? No, lo que pasa es que mi mamá no estaba de viaje con Gail. Y tengo que aprovechar que mi mamá no estaba para prender la ropa. ¿Cómo sabrá un coco? Con... con aceite. ¿Cómo se pelan esos cocos? Se abre por aquí. Uy, chama, qué bueno. ¿No acordaste la playa ya? Qué sabrosa y refrescante. No sabía que un coco va a ser tan delicioso. No importa mal, porque bien no vale la pena. Así es. Ay, gracias. ¿Qué estás haciendo con eso? Me parece que tengo que devolver este vestido y me lo puse esta mañana y lo arrastré por todo el canal. Pero ya lo lavé, lavé todo en rueda. Y ya está, pero yo lo veo limpio. Sí. ¿Se acabó ahora qué? Se acabó ahora. ¿Pero por una sola pieza? ¿No basta mucha luz? Un momento. Bueno, vamos a comprarlo afuera. Estás por ahí y la gente va a llegar a ver eso y... Y entonces, ¿qué vas a hacer? O sea... Por la señora. Relado, mira. Eso. Ahí, ahí. Miren, ese encaraz ahí. Ahí, así. Ok. Estoy mirando de vuelta. ¿Cómo sin nada? Bueno, que yo no sé prender la secadora Y, o sea, mi mamá dice que cada vez que se prende es un chorro luz Aunque yo lo lavo en la madrugada porque gasta menos A mí me lo dijo un gringo, me dijo La clave de los gringos es que lavan en las madrugadas Porque chopa menos luz Pero yo puse un tendero allá afuera y cuelgo en la ropa Eso sería yo en Cuba Ah, sí, te lo juro Mis amigos se ríen y me dicen que me paso de, bueno, ahorrativa Lo que pasa es que en este país cada dólar cuenta Y uno tiene que organizar su dinero O sea, yo pago 40 dólares de luz Y pagar a 100 con eso he hecho gasolina ¿Tú pagas 40 dólares de luz? Sí, amiga Yo tengo el aire apagado y todas las luces apagadas Con razón no moro al calor siempre Bueno, las reglas y protocolos de esta cabeza ¿Pueden prender las luces? ¿Todas las luces? ¿Qué se prende aquí? Esta no, no sé por qué Ya llegó pero no han tocado la puerta Sí ¿Y estas dos? ¿Y estas dos? Ay, no, siempre No, hay que prenderlas todas Porque yo mandé a pagar una bombilla Pero no va a estar dando el bujo O sea, hay unas que las quitan muy bien Marica, ¿sabes lo que cuesta? No, aquí un poco bombilla Aquí un poco bombilla Aquí un poco bombilla Aquí un poco bombilla ¡Ay, marica! Marica, ya está me queriendo apagando algo Está garuando Está garuando ¿Qué significa garuando? Verga, si me decías, estoy viejo Yo vinando, perro Gracias por venir ¿Por qué? ¿Qué te voy a salvar hoy? De verdad Te voy a sacar de tu aburrimiento diario ¿Tú sabes qué? Te voy a demasiado aburrir Y tú eres la única que hermano Yo en esta casa Eso es creepy tamarro No, no, no voy a decir nada Lo que pasa es que la muchacha dice Que si uno lo entrega sucio Te cobran 15 dólares Entonces yo prefiero Lavar el ruedo a mano Y lo voy a sacar Chavo, 15 dólares Claro, porque cada pieza blanca Te cobran 15 dólares Ay, no vamos a arruinar ¿Qué me vas a brindar? Oye, jo, Ernest Tengo coco Está bueno ¿Esto tiene agua? Claro Es de verdad Un poco sin agua no sirve Marica, yo he dejado de usar pitillos, ¿oíste? ¿Por qué? Porque vamos a acabar con el planeta No, no, no Dile, no se cabrán con eso Esto es un caso de emergencia No, pero a ti no No, pero a ti no Ya me dan con el cartón No, no, no Yo soy loquito No, no, no ¿El cartón no se va a derretir? Sí No, 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 señora Yo no puedo devolver eso sin el cartón ¿Vos vas a devolver esto? Ya, no se presta Se pone como arrugado Amiga, el rojito no se pone Soy experto He comprado vestidos de mente y lo devuelto Soy pro O sea, que esas pintas que montan en Instagram son más arrugadas Mentira Son 200, 300 dólares Yo lo tomo así para que no se ensucie porque eso no huele mal Amiga, yo no huelo mal A mí eso me da miedo ¿De devolver las cosas? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Porque siento que la gente te está viendo así como que mardita te arruga Siento que tengo la culpa encima No, no, no Yo compro mi bebé Yo soy culpable entonces No lo haga Karen, te recomiendo que no lo hagas de pana Karen, me diga Karen De pana Que se seque, es la cola nada más lo que la lavó ¿Cómo se prende eso? Ya, se fue Muy difícil, lo pones al ciclo delicado y le das a estar Estar es... ¿25 minutos por ruedo? No, es muy importante Eso es lo que dice, pero después vos la abrís y revisáis Se secó, chao Amiga, mira En 10 minutos venimos Amiga, si me sube la luz a 41 dólares Verga, chama Mira, va a llegar el vallenanero ¡Fixitito! ¡Ay! Los chocolates que me dan al corazón no se pueden comer ¿Por qué? Porque es que es tu papá ¿Para tu mamá? ¿Para tu mamá? Te miras como que fue Te miras como que fue Mira, te presento una amiga Karen No te vas a sentar ahí, que es que se me derramó un poquito de agua No, 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 no La puse la bolsa de hielo ahí Me derramó un poquito de agua Hola Ya estamos en Kennedy Estos cocos tienen agua ¡Qué rico! Marica, yo le he dado como una piedra así ¡Pah! A mí me dieron que tenía dos ojitos y con un cuchillo Tiene dos huecos, mira, mira Ella tiene dos Donde lo abras, pues ya está O sea, le mete así y rácata De verdad, que le van sacando y ya ¡Oh! Se lo toma Tiene dos ojitos ¿Y es uno, no? ¿Dos ojitos? Bueno, no sé si este ojo está tuerto o no ¡Cuidado! ¡Cuidado! Papi, tenés cuidado Marica, cuidado Sí, sí, tenés ¡Carno, cuidado! ¡Papi, así no te pimpé! El señor no le dio tan duro Ok, pues no sé No, 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 no A ver Tu madre no tiene como una cosa Que donde vos le pones así Y aquí le deis así Porque eso es la puñalidad de la piedra Pero para qué inazo usaría eso Tú ves A lo que sea, para la carne Para las viejas usan esas vergas No respeto por tanto Bueno, a las señoras de cierta edad ¿Qué tan complicado puede ser un coco? Igual que los hombres Lo complicabas a morir ¡Ay! ¡Ahí lo pudo! ¡Ay! Pero la dio toda ¡G***! ¡Bien! 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 ¡Muchas pobres! ¡Muchas pobres! ¡Muchas pobres! ¡Muchas pobres! ¡Muchas pobres! ¡Muchas pobres! ¿Te la comiste, baby? ¿Y tú eres leviana? ¿Te digo? ¿Quién? ¿Tú eres leviana? No, no Claro que no Que me pregunta él Pero ¿Por qué me perda? ¿Por qué me perda? ¿Por qué me perda? ¿Por qué me perda? ¿Por qué no me perda? ¿Por qué te pregunto eso? Si te lo preguntes por algo No, porque tú dijiste que para el chiquito no era para verlo Pero vamos a hablar de otra cosa Y me dice Pero tú no eres leviana Amigo, pero prueba No, ¿qué es eso? Mi alma, ¿qué hablas vos? Si yo te dije a vos y me sacaste el culo O sea, no es que probaras conmigo Te dije a vos No que probaras conmigo Te dije a vos Si vos no la pegás con los hombres ¿Por qué no te empateis con una mujer? Me asusté O sea, el incesto pues Normal, vos y yo Lo que pasó fue que ella dijo Lo que pasó es que ella le preguntaron Que ella no sabía que era el chiquito Entonces Ella dijo Por el chiquito nada para adentro Todo para afuera Solo salía Solo salía Yo dije, es verdad Como que dolía Ya sabes que no Pero tú No, porque ella dijo Solo salía ¿Cómo es que solo salía? Solo salía O sea, solo caca Ah, ya Ya, la mierdación Ya, la mierdación Es que le abriste al hueco muy chiquito Y no Además, yo soy ecológica Estoy salvando el planeta Tierra Explícalo Qué falsa Yo dejé de utilizar el pitillo Desde hace poco tiempo Para ayudar a salvar el planeta Y que él está metiendo un mojón Que ella Está salvando el planeta Chupando coco Y le saca el pitillo Tiene como 7k de pitillo igual Cuando le conté a mis amigos colombianos de la actividad paranormal de mi casa Casi salen corriendo Tenerle miedo a tu casa es peligroso Cualquiera con una actividad paranormal en su casa les tiene miedo Yo le cuento que yo pago doble rienda Pero que la rienda Me estoy enterando que aquí asustan Pues No es que asusta Es que vive muerto Se siente una paz inigualdad Se vende Sí Porque si no No va a poder venderla Obvio Usted es más bruta Que se pone a publicar en el capitulo del reality Que hay un muerto aquí Todo el Doral sabe Todo el Doral sabe Que la casa está embrujada Entonces ya no hay manera de ponerla en el río O sea, ya no la pueden vender Eso se detecta, Karen Cuando una mujer es desviana Es más claro Sí Como las muertes igualito Pero viva Y desviana Ya va, ya va, ya va Esto parece una reunión de topperweb Vamos a ponerle sabor a esto Mi mamá pasan los años Tú sigues seco Mi consentida Con los sucintos de mi vida Mi peño me da toda rica Esto te va a perder los años Tú sigues seco Mi consentida ¡Oye! Mi nombre es Osmar Férez Tuve muchos años de los Chiche Vallenato Muchas canciones Neno Beleño Él es el acuerdanero de Alex Manga Me está acompañando ahí aquí ¿Quién es? ¡Eee! ¡Uuuu! Que le doy Que va a querer Que va a llevar Para el Sosol Para servirle ¡Uuuu! 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 si 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 no 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 ¿Quién paró mal el carro? Ese no es de ninguno. ¿Será del acordeonero? ¿Y el dueño de ese carro está en mi casa? ¿De quién es? ¿De quién es el Porsche? Este señor está como estresado. Con razón la vieja sale en esa casa. Un momento, que no sabemos si es de alguien. Un momento, por favor. ¿Pero cuál es la gracia? No sabes las cosas que me dijo. Me sacan el carro, llamo a la policía. Conseguimos al dueño. ¿Y eso de dónde salió? Yo llego a mi casa. Y hay alguien bloqueando la entrada de mi casa. Y no aparece el dueño del carro, yo ya lo mismo. O sea, tú me estás preguntando cinco minutos. La pregunta es quién es el hombre que salió a tu casa que yo nunca lo vi. Todos le dijeron. ¿Pero quién es el dueño del Porsche? Él se metió al... ¿Con qué año vas a volver a hacer una fiesta en esta casa? Con razón, esta casa estaba en venta y salen los muertos. Solamente puedo decir que extraño por toda la cruz. Pasa, bienvenido, no te han servido nada. Pasa, bienvenido a mi casa. Gracias. Qué pena, disculpa, qué pena. Qué pena, qué pena. Qué pena, también hay un amigo, un cirujano aquí que... ¡Ay, cirujano! Ya va, ahí caen. Ya va, que el señor es cirujano práctico. No te importan tus cocos. No te importan tus cocos. Ya, 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 ya. No, pero aquí en la casa no puedo... Queremos unos cocos. Venga. Yo quiero mis cocos. Queremos cocos nuevos. No, yo quiero una lipo, que me eche un cuchillo aquí. Ay, están llamando de la garita. Están llamando porque un señor llamó la grúa y tienen que mover todos sus cargos de ahí porque tienen que estar en parqueo si no se los llevan. Ay, pero ese tipo ya como que no se lo comieron hoy. Entre los muertos y los vecinos, está jodida la venta. Salud. Hola, mami. ¿Han iniciado? Buenos días, mamita. ¿Cómo estás? Mamá, una pregunta. ¿Tú conoces al vecino? Sí, se llama el vecino. Porque tú sabes que yo estaba en unas clases de yoga aquí en mi casa y el señor llamó a la policía. Estamos aquí, tres amigas, así en el piso, haciendo ejercicio. Pero mira, ¿y si tenían bulla? ¿Qué tenían? No, mamá, estamos meditando. Porque a él no le gusta la bulla. Supuestamente él, el cual cuando estaba trabajando allá el señor de la cortina, él le llamó y le dijo que si no le iba a llamar a la policía, si seguían haciendo bulla. Ay, Dios, que no es tan violento, tan grosero. Yo no lo conozco. Simplemente con un... Mamá, ¿cómo que no lo conoces? ¿Sabes que se llama todo? Bueno, pero se ponció. ¿Cómo? ¿Cómo sé que sería meditado? Porque él estacionó allí y yo le dije, buenos días, ¿cómo está? Ah, mira, ustedes son unos nuevos vecinos. ¿Cómo está usted? Entonces me dijo, yo me llamo el... no sé qué cosa. ¿Usted cómo se llama? Yo le llamo Nancy. Le dije yo. Entonces me echó el cuento. Me dijo, yo estoy casado con una... Yo soy norteamericano y estoy casado con una cubana y tengo una hija, pero mi hija no estudia aquí. Mi hija estudia afuera en no sé qué cosa ciudad. Pero viene siempre, casi todas las semanas. Fin de semana, ella viene. Más nada. Eso fue todo lo que nosotros platicamos. Más nunca me lo he conseguido. Una vez me lo he conseguido en un automercado, creo que fue. Y te dije, mira, ella es verdad. Sí, nace. Y yo sé. Y más nada. Yo más nunca he hablado con él. Esa única vez, nada más. Ah, ok. Está bien, mamá. Y al frente de su casa, viene un señor llamado C... Al frente. Ese sí se acercó a nosotros y se presentó. Yo me llamaba C... Dijo que él es, no, que es americano también, pero que vivió en Puerto Rico, que vivió en México. Aquí le construyó Leopoldo, el de al frente de la casa. Ah, ok. Está bien, mamá. ¿Y qué le hizo la policía a ustedes? ¿Qué le hizo la policía? Nada, que estaban buscando a la señora que estaba aquí en la casa y yo dije que tú estabas de viaje. Ay, qué hombre tan ridículo este hombre, vale. O sea, mete tú, meditación, Yoko. O sea, ni música tenemos. Qué río, vale. Qué hombre tan ridículo. Eso es por los carros. Le estaba interviniendo el carro de él, el puesto de él. No sé, mamá. Un Porsche que estaba ahí parado, un cirujano plástico, que no sé dónde estaba. Bueno, mamá, edición. Bueno, estoy un poco tomada, estoy un poco tomada. Estoy hablando del sexo. La gente, si no, la pareja, si no tiene sexo, vergas son amigos. No es bien verdad. Pero a ver, si no quieres ser amigo de tu pareja. Quiero ser amigo, pero no eres amigo. Quiero ser su amante, quiero ser otras vergas. Ya va, pero todo es esta. Pero bueno, todo tiene época. Yo tenía buen sexo, ¿por qué me dejaron entonces? Ah, bueno. Por mala cama. Yo no creo que sea tan mala cama porque por algo todos me llaman. Oh. Do producto. Gracias por ver el video.